Te quiero Como se quiera la vida cuando la vida es verdad Como se quiera un hermano, como se quiera una madre con ese amor sin igual Como se quiera la vida una vez y nada más Hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi carácter Son muy lindas las caricias y no son del corazón Y son lindos los amores que conservan la ilusión Y si un querer los provoca que sublime hasta el dolor Y las penas no son penas cuando son penas de amor Hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana Mi pasión es la verana y reclama tu cara Te quiero Como no te quiso nadie, como nadie te querrá Te adoro Como se adora en la vida la mujer que se llama Te quiero Como se quiera la vida cuando la vida es verdad Como se quiera un hermano, como se quiera una madre con ese amor sin igual Como se quiera un hermano, como se quiera la vida una vez y nada más